...de compañía con tantos amantes. Con peor es esto. Renegante de mi viene por traerlo a tan mala compañía. ¿Es un paño malo que aparte de esta cabeza? No solamente le tengo, mas no le tendré en mi vida. ¿De con quién lo vas? De mi herón. De un diablo sin sigla y un alce que echa de miedo. ¡Déjate, hombre! ¡No te vayas! Si soy hombre de auto viejo, pues que me ha dado contrastado entre el alza, el bueno y el malo. ¡Papora, el alma es bendita del purgatorio! ¡Uy! Ya vengo más aliviada. Señora Alma, ¡qué me ha dado!